¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Shell Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a cómo ustedes pueden copiar toda la información que ustedes tengan de WhatsApp, de su teléfono Android, a su nuevo iPhone de una manera súper fácil y súper sencilla. Aquí como pueden observar tenemos WhatsApp instalado en nuestro teléfono Android y bueno aquí tenemos varias conversaciones, ¿ok? Pues la idea es en este caso transferir toda esa información de nuestro teléfono Android al nuevo teléfono de iOS, a nuestro nuevo iPhone. Así que comencemos. Bueno chicos, para este proceso vamos a utilizar nuestro software llamado iCareFone Transfer. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Descargan, instalan el programa en su computadora y luego de obtener la licencia vamos a ejecutar el programa como administrador. Le damos clic derecho y luego le damos clic acá donde dice ejecutar como administrador. Bueno, ya una vez que nosotros ejecutemos el programa, aquí nos da la opción de escoger la red social a la que vamos a hacer la transferencia. En este caso vamos a copiar toda la conversación, vamos a copiar toda la información de nuestro teléfono Android a nuestro iPhone. Pero vamos a utilizar WhatsApp, ¿ok? Sin embargo, si ustedes lo quieren hacer con otra aplicación la pueden seleccionar, sea WhatsApp Business, Line, Quick, Viber o incluso WeChat. Aquí simplemente vamos a seleccionar la opción que dice WhatsApp para este ejemplo. Y ya luego tenemos que conectar en nuestra computadora con el cable USB los teléfonos, tanto el teléfono iPhone como el teléfono Android. Entonces conectamos uno y luego conectamos el otro teléfono. Ya luego de conectar los teléfonos, lo que tenemos que hacer es indicar al programa cuál es el teléfono de origen y el de destino. El teléfono de origen es el teléfono que tiene la información, ¿ok? Y el teléfono de destino es el teléfono que va a recibir la información. Es decir, que en este caso el de origen es el teléfono Android. Si por alguna razón les aparece esta información de manera inversa, simplemente vamos a darle clic a estas flechas para colocar nuestro teléfono Android como teléfono de origen, ¿ok? Ya una vez que nosotros en este caso, bueno, tengamos seleccionado el teléfono Android como el teléfono de origen y el iPhone como el teléfono de destino, lo que tenemos que hacer es simplemente darle clic a esta opción que dice Transferir. Aquí nos da, digamos, una información adicional. Dice que lo que viene siendo la información que tengamos en el WhatsApp de nuestro iPhone se va a sobreescribir, ¿ok? Teniendo esto en cuenta, pues simplemente le damos clic acá donde dice Continuar. O ya si deseamos hacer una copia de seguridad antes de hacer este proceso, pues lo podemos hacer en caso tal de ya tener una cuenta activa en nuestro iPhone. Pero aquí simplemente le damos clic en Continuar. Ahora, acá nos indica los pasos que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es hacer una copia de seguridad de nuestro WhatsApp. Bueno chicos, para hacer la copia de seguridad, aquí en nuestro teléfono Android debemos de tener lo que vienen siendo las conversaciones de WhatsApp. Ahora le damos a los puntos suspensivos, nos vamos hasta los ajustes y aquí en ajustes nos vamos hasta Chats. Le damos clic donde dice Copia de seguridad, ¿ok? Y es importante que aquí donde dice Guardar en Google Drive, seleccionemos la opción Nunca para que no la guarde en nuestra cuenta de Google, sino que la copia de seguridad se almacene directamente en nuestro teléfono. Y ya luego le damos clic acá donde dice Guardar para poder realizar la copia de seguridad. Entonces, esperamos a que la copia de seguridad se guarde y ya una vez finalizado, ¿ok? Ya podemos continuar con el procedimiento. Simplemente le damos clic acá donde dice Continuar. Ya lo que va a hacer en este caso el programa es obtener toda la información respaldada mediante esa copia de seguridad. Fíjense que aquí como pueden observar, aquí nos sale una cuenta regresiva, ¿ok? Que son 6.818 archivos, ¿ok? Y aquí podemos visualizar la cantidad de archivos que se han cargado. En este caso esperamos a que esta carga finalice para que obtenga toda la información del programa de TinoShare a Iker Phone Transfer. Y ahora lo que tenemos que hacer en este caso es verificar el respaldo. Para eso vamos acá a colocar nuestro número de teléfono. Luego le damos clic acá donde dice Verificar. Luego le damos clic en donde dice Continuar. Aquí simplemente vamos a darle clic en donde dice Continuar. Nos debería llegar un mensaje a nuestro teléfono, ¿ok? Con un código de confirmación y aquí vamos a copiar ese código que nos ha llegado. Luego de colocarlo le damos clic nuevamente donde dice Verificar. Y ya lo que va a hacer el programa es generar los datos de la restauración para poder transferir esos datos al nuevo teléfono. Que en este caso es el iPhone. De esta manera nosotros transferimos toda la información de WhatsApp de nuestro antiguo teléfono de Android a nuestro nuevo iPhone. Y bueno chicos, ya el último paso en este caso es acceder al WhatsApp destino, ¿ok? En el dispositivo destino. Para eso nos vamos hasta el iPhone. Y en el iPhone vamos a primero iniciar sesión con lo que viene siendo el número de teléfono. Accedemos a WhatsApp. Aquí vamos a colocar el mismo número de teléfono. Le damos en OK. Le damos que sí. Y cuando nos llegue el código de verificación lo colocamos. Ya luego de verificar el código. Ya en este caso simplemente podemos continuar con la computadora. Para eso simplemente le damos clic acá donde dice Iniciar sesión. Aquí es muy importante que lo que viene siendo esta función debe estar desactivada. Entonces en nuestro teléfono lo que tenemos que hacer es simplemente irnos hasta la configuración. Y aquí en configuración vamos hasta la cuenta de iCloud. Y luego vamos hasta la sección de Encontrar. Y vamos a desactivar Buscar mi iPhone. Ya cuando Buscar mi iPhone esté desactivado lo que tenemos que hacer es darle clic acá donde dice Inténtalo de nuevo. Y ya lo que se va a encargar en este caso el programa es restaurar toda la información de la copia y seguridad que habíamos hecho previamente en el Android. Pero la va a restaurar en el iPhone. Y ya una vez nosotros tengamos este mensaje que la transferencia se ha realizado con éxito. Ok. Ya podemos visualizar que los datos de WhatsApp se han transferido desde el Xiaomi que fue el teléfono Android que hemos utilizado. A nuestro iPhone 6S. Con éxito. Ahora el teléfono a partir de este punto el iPhone se va a reiniciar. Y ya es cuestión de que después de que se reinicie accedamos a la aplicación de WhatsApp para verificar que efectivamente allí tengamos todas las conversaciones. Una vez que nosotros en este caso tengamos acceso al iPhone entonces vamos a abrir la aplicación de WhatsApp. Ya una vez que el iPhone se haya reiniciado vamos a ejecutar WhatsApp. Y ya luego de darle a no restaurar colocamos nuestro nombre le damos en OK. Y aquí como pueden observar ya vamos a tener todas las conversaciones transferidas. Notas de voz, grupos, absolutamente todo. Ok. De una manera súper fácil y súper sencilla. Así que pues nada como pueden observar el programa funciona. De igual manera recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este video. Espero que les haya gustado y de ser así no olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Teenage of Spanish. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.